Y supongamos que es el mapa de los rusos El rollo del best of the day está puesto, está puesto también Comiendo un sándwich de pavo sonó clack He ido por la mañana al dentista y me sacó un trocito roto El 23 se empieza a rolar la muela Como narices te rompes una muela comiendo un sándwich de pavo Bueno, ronda de pistolas Nao en punto, con las duales Solo puedo hacer la primera de las bajas No me he fijado ni en los nombres de los de Quaza, la verdad Spirit Gladick, Shady, Frote Frote, frote, frote Frote, y este señor que tiene un nombre muy largo Y es el Aceica Que bien, Tim Que seriedad para tirarse a por ese jugador Y además no ha plantado al C4 Espera aquí, no he puesto las repes Ahora ya hay repes Vale, Tim De acuerdo, de acuerdo, Tim Uno para tres En punto, ronda de pistolas de Velos Que empiezan con buen pie los playoffs Que tres balas Y Velos confiados Cuatro SMGs, cuatro MP9s Tim es el único que se ha pillado una famas Buenas tardes, Brit Buenas tardes a todos los que vais llegando E incorporándoos A este día de playoffs De equipos españoles Y Quazar haciendo eco No han plantado el C4 Se han permitido Frote, es el que más se la ha jugado Con esa Deagle Se ha quedado en 1500 El resto pues con las Logs Y Lace Que es el que había hecho un par de bajas Pues se ha permitido Pues igual este señor Se ha comprado la Deagle Por algo Buena bala Que le ha pegado a Tim Para devolver esas tres bajas Que hizo en ronda de pistolas Dao con buen timing En la zona de fuera Matando a Lace Quedan las MP9s Todavía en En el lado de Velox Porque la famas Es la que ya ha recogido Frote El C4 Que quiere entrar Hacia el punto de B Pero todavía está ya guardando Adams El mejor strongholder de España Con pegatinas de Navi Claro que sí Adams Claro que sí Si es como ¿Cómo no te va a caer bien Adams? ¿Cómo no va a caer bien? Hablando de Adams Ha matado a Frote Martínez sobre Spirit Que era el jugador Que está con las famas Que se le ha quitado Adams Pues quitando ese sustituo inicial De Deagleazo Que ha protagonizado Frote Sobre Tim El resto sin mayores complicaciones Y creo que han tirado una MP9 Creo que Adams ha tirado la MP9 Y se ha pillado la MP4 Las otras tres sí que se van a mantener Aparentemente Y me llaman por teléfono ¿Por qué me llaman por teléfono ahora? ¿Por qué me llaman por teléfono? Vale, ya estoy Que hay que gestionar Cosas de bancos Perdón ¿Qué clase de banco llama? Las seis y cuarto Una señora muy simpática Muy simpática Ya he dicho que me llame mañana por la mañana No debería seguir alargando estas cosas Pero no toca otra En fin Dos para dos Me he perdido la ronda Por atender a esta maravillosa mujer Que me estaba atendiendo Van a quedar a Damsitute Por lo que veo Al retail Veo muchas muertes en la rampa Así que se imaginó Donde haya ocurrido toda la fiesta Ay, qué fallito de frote Cuidado, Sache Que el COVID de Tute Es bueno Para dejar solamente Al hacen el uno para dos Le van a comer juntos El T4 está plantado Virtus Los dos jugadores tienen kit No van a morir Ninguno de los dos Hay que desactivar Hay que desactivar Que alguien desactive Muchas gracias Tercera para Velox Sí, banqueros trabajando A mí también me ha sorprendido Cuando he visto la llamada He dicho que me llame mañana a las 12 de la mañana Espero no tener mañana a las 12 Nada, mañana a las 12 de la mañana Eh... Voy a enviar mi calendario No, mañana a las 12 de la mañana No hay nada Vuelve a comprar Quazar Con el full bonus Con el C4 plantado Con 5 AKS 47 Martínez A la WP Que no sé si tenía Una WP Y Martínez Que ya ha matado a frote Ha dudado, eh En disparar o no Pero oye Eh... Los jueves creo que es el único día de la semana No, no Pues a mí me ha dicho la chica esta Que me podía llamar mañana De 12 de la mañana A 8 de la tarde O sea, va con horario gamer La chica esta Y All Raiden Nemecillo 13 meses ya ha suscrito Muchísimas gracias Nemecillo Por los 13 meses ya Más de un año Que bien está jugando Tin 6 bajas ya para Tin 4 para 3 ahora mismo Adams además Protegiendo la bomba de A Tiene bastantes metros ganados Los de Quazar Que vuelven a ser pesados en rampa Llevamos todas las rondas de Quazar Viéndoles entrar por rampa Voy intentándolo Porque entrar, entrar Solo han entrado una vez El tico lado Que partido Que mapa de Tin Si se está riendo Soy corredor de seguros Especializado en el sector financiero Y cada día es más habitual Caes al chat By the way Hola Antifus 4-0 Y este spray de Enlace IK Cuestionable Primera pausa del encuentro No sé de quién le habrá pedido Pero primera pausa Imagino de Quazar Que ve que se le está yendo Esto de las manos Nada más empezar 8 bajas ya de Tin 4 que lleva Adams Ha empezado muy bien Apunta la pausa Es que aquí no sé de quién son las pausas No puedo apuntar Asdrubal En el comando S Os he puesto todos los brackets Espero que estés en el PC Porque si no va a ser difícil verlo Pero si quieres buscar un equipo en concreto Te recomiendo que hagas Control F Y Míralos A todo esto Los de Premier ya se pueden poner Control F Y busca el equipo que tal Porque Algunos son muy muy largos Y es complicado En este caso El de Veloc Sería el enlace de Main Pues se ha terminado la pausa Queremos pensar de Quazar Quazar No Quazar Han hecho una compra Por encima de 2000 Con Scout Que lleva frote En Veloc PSL 4-0 Hay jugadores como Martínez O Tute Que no tienen mucho dinero ¿Cuándo es la Premier? ¿Cómo que cuándo es la Premier? La Premier O sea Los play-offs de la Premier Son la semana que viene Creo Bueno, pues Nao reventando Cabezas Dos headshots caídos Dos hombres de headshot Caídos Quiero decir Esperando al cruce Aunque Ya ha tocado Y otra etapa de Nao Bueno, pues Camarero Nao, ¿eh? Repartiendo tapas Y un potín con la Deagle Que ya ha tenido una mala experiencia En aquella ronda Que llevaba Que llevaba famas No se atreve De momento A asomar Martínez Mientras Tim le tenga el cruce Eh, que las Deagle Otra cosa no, ¿eh? Pero esta gente con las Deagles No las da nada mal Cerrando por la espalda Tute Finalmente Velox Que solo pierde un arma Va a recuperar Tine la WP Para Martínez Y 5 a 0 Y 5 a 0 Volverá a comprar Guazard Grande Nao en Ecos ¿Cuándo juega G2 de nuevo? Eh, G2 juega El sábado Los playoffs, ¿no? Pedrito En mi noticiario Semanal Del canal de YouTube Que sale todos los lunes Y esta semana Ha salido el martes Ja, 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 ja Noticiario de los lunes Que sale el martes Tute agresivo Y ha dejado a Sadie A 18 puntos de vida También va a proponer Una agresiva a Tim Parece que todo Velox Quería comer info En esta ronda O conseguir info De alguna forma Y a Tim ha sido El que peor le ha salido Quizás porque Lo ha hecho un poco tarde Igual se lo hubiera hecho A la par de Tute O simplemente han querido Esperar a que estuviera Más focus En la zona de En esa zona de Hat Y no mirando a radio Pero igualmente Estaba preparado Guazar para algo así Un Guazar que se mueve Lento esta zona Esta ronda Gladie que es el único Que está ahora mismo En la parte exterior Y Sadie que va a intentar Echarle un cable con un Cuando juega Verstappen Confiamos en Mik Confiamos en Mik Yo tengo una teoría Sobre Mik Esta semana El lunes era fiesta Y por eso Lo has dejado Para el martes No Yo era Era resaca Como dice Cambro Era resaca Era que no me tenía en pie Y por la tarde Dice stream Pero no había narices A por la mañana Hacer el Hacer el noticiario Buena che Apuntad la referencia Adams Por favor Quedan 20 segundos Y los de Guazar Siguen colándose Hacia el punto De B Juntos Está Martínez Con el AWP Esperando Pero es el único Jugador What? Pero si se ha abierto Directo por Martínez No le ha dado oportunidad Pues creo que los rusos Ya han entrado el servidor A guardar tu telaka Aunque hay a tres jugadores Bastante tocados Tienen bastante dinero Quizás quiere ir a quitar armas Pero Es un riesgo Finalmente nada Primera ronda de Guazar Y todo gracias A que a Martínez Pues lo han borrado Del mapa Con acción Así En España Se le tiene mucho odio A Hamilton Nah Hay división Yo creo Pasa que Hay gente Que dejó de ver La F1 Quizás por aquella época Ahora con la entrada De Liberty Media Han descubierto Que Hamilton Está sufriendo Como un hijo Sufría a Alonso Y bueno Pues si Hay mucho Hate irracional Luego está también La gente De que ganó Por el coche Cómelo Las narices Por favor Ostras Cambro haciendo daño En España Hay dos bandos Los pantalones Y los pantalones F1 Buen mapa De Tim Pero esta vez No puede hacerse La doble Llega Martínez Que el pincho Está a punto De conseguirlo Vuelve a repiquear Pero en un lugar Un poquito más Atrasado La bala Que no sabemos Donde ha ido Aunque tenía pinta De que había impactado En la pared Martínez Tiene que tener Mucho cuidado Oh Sweet Martínez La travesado Para matar Al de Quazor Y los dos Que restan Que quieren intentar Al menos Plantar En punto De A Con apenas 30 segundos En el crono Ya ha visto Nawa El primero De ellos Cuidado Con Tute Que todavía está Metido En Fiflaren Tute Ha matado Al Azei Y el que queda Tiene C4 Pero tiene que llegar A plantar En punto Va con el AWP Adam lo está Escuchando Adam va a cerrar Ronda para Velox Ponen ya El 6 a 1 Y además Quazor Pues que tienen Unos dinero Y otros no Y vamos a ver aquí Ese disparo Del señor Martínez Que bonito Que bonito Compran Los de Quazar Aunque hay un par De jugadores Sin mucho utilidad No les queda mala compra Son Todakas 47 Bueno utilidad Ya he dicho un par Ya hay 3 4 Si me apura Porque La C solo tiene Una incendiaria Que ya ha gastado Y Frotte Tiene una flash Malta de Minaki De Adams Cazado precisamente Por su jugador Que comentaba Que solo tenía Una flash Y ha puesto ya Cuazar la superioridad Han hecho una bajena Y quieren entrar En esta Que complique mucho La vida Y la verdad Que cuando entran Entran O sea Las dos entradas Que han hecho juntitos Tanto la de B En la que barrían Del mapa a Martínez Como esta En bomba de A No O sea No ha podido Ni reaccionar Velox Velox Que cae en esta ronda Y ojo Con el dinero De los españoles ¿Cuántos años Tiene Martínez? Pues debe tener 20 quizás ¿Lo tendrá En su biografía? Nos la jugamos A ver Igual lo tienen El perfil Hombre Martínez Pero no me enlaces A tus stats 20 20 tiene Enlázame a tu perfil Que queda además mejor Que tienes más Aquí tiene Martínez Tiene 20 Tiene 20 Tiene 20 Según HLTV Tiene 20 Y ha decidido Velox Hacer una full eco Now Quizás le tire La VPA A Martínez De cara La ronda que viene Que tiene 5200 Adams Si que se ha pillado Una Deagle Con chaleco Porque Adams Es el que está Para baitear Para el resto De sus compañeros Adams Ahora el primer contacto Que es el que tiene Chaleco y Deagle Y luego ya Pues el resto En caso de que En algún momento A los rusos Les dé por ir Oye Que majo los rusos Me acabo de dar cuenta Todos con fotos De perfil Así da gusto Parece que van a acabar En A Y en A No van a ver a nadie Y veremos Que hace Velox Si ir a por ellos Intentar quitar armas O algo Ah pues mira Adams ya la han encontrado Adams que se ha quedado A 22 Adams que se quema Adams que está 8 de vida Va a esquivar también La Che Y al final muere Y ahora si tienen que encontrar Con el stack Con los otros Tres jugadores Que intentarán Llevarse Si es posible Ese AK-47 Pero nadie Todavía se mueve Y tampoco el de Quazar Parece que entre en la trampa Todo lo contrario Se ha pirado Ha retrocedido El Sadie este No sé cuántas bajas lleva Pero sus sprites Son parecidos a los míos A ver A ver Que ha pillado La de Eagle De Adams Pero está muy lejos Está en rampa Me parece Sadie ¿Dónde vas? A por las ecofrans Por favor Respétate Sadie Que el de Cuatro Va a explosionar Y ya has visto Que me va a gustar Eso es muy bien ¡Ay! Tablo un segundín ¿Ves? Esto mola más Porque cuando hay feed Puedo tabular Y no pasa nada Con el sonido Pitu ¿Tú juegas al CS? Nope Muy poquito Bueno Pues nada Muy Muy cada año Quizás ¿Rusenar? No, no, no No es Rusenar Me los veía bastante A los terros Como bastante tal ¿Qué rango eres? Pues en su día Fui global Pero vamos Que si me pongo ahora Suerte si soy águila A nivel, digo A nivel individual No donde me ponga a Valve Que raro que te guste tanto Y ya no juegues Porque A veces me gusta desconectar Y tener otros hobbies Además los ha pillado en fila Es que lo he dicho Los de Quazar anotan una Lo anotan arrasando Y luego ya gel O sea A vosotros pensad Que mira Eh Del 16 de agosto Al 12 de agosto Estuve Haciendo la Pro League Eh Luego estuve Con la Blast Del 16 de septiembre Al 26 de septiembre El 20 No El 4 de septiembre Empezaba ya Eh La EM Fall Después el Showdown Después dos semanas seguidas De Major Eh Después 4 o 5 días libres Luego las finales De Blast Luego la EM Winter Este fin de EM Winter Y luego por medio Pues hoy por ejemplo Nunes, martes, miércoles Hemos tenido a Raiders en Premier Me pasó el día bien 12 Muchas gracias Caerica Por esa Raiders Bienvenidos Estamos aquí Animando a Velox Charlando Y disfrutando De un Velox Que de momento Lo está haciendo bastante bien Un abrazo Caerica Pero ¿Por qué animas a Quazar? Si es que se caen Menos O sea Las dos rondas Que han anotado Han sido espectaculares Pero Estos señores Se caen 8 a 3 Ya Que siga Que siga Oye Luego Nunca se sabe Yo creo que Los rusos Se han cansado ya De no tener dinero Parece que Van a comprar Tec 9 En Gladick Acas en el resto Y a intentar sumar Alguna rondita más De momento Si ya encuentras El cambio de lado Que es bastante mal resultado Pero un Con tanto Largo Tien que aguanta la rampa Spray largo Se hace la doble La triple Para Tien Ya la piña Acaba con él Pero los ha dejado Medio muertos Tú te ha rematado Y queda Y queda únicamente El jugador Que se había colado Por fuera Tien sigue sumando Tien suma 2 Tien suma 3 Tien va sumando De multikill Y no Con la última Rematando Al que había dejado Reventado A través de los humos Tenemos el 9 a 3 Con una maravillosa Acción de Tien Ahí está Pop Y ese De regalo Vuelve a haber pausa Que imagino Sea otra vez De Quazar Así que sería Su segunda pausa Tommy no está más Eh No Tommy salió Y el que entró Fue Fue Adams Y ve los que Lo que está haciendo Es pues Intentar Luchar Por la plaza De Sea Advanced De vuelta Esa plaza Que perdieron La temporada pasada Por no alcanzar Las victorias Suficientes ¿De qué equipo Me suena Adams? Pues te puede sonar Del Betis Te puede sonar De Iberian Family O de Caronte Y de Marta De Cerofone Adams llegó a estar También en Cerofone Puede ser No recuerdo ya Ah GTZ Bulls También Correcto GTZ Bulls Que ha sido el último He dicho todos Menos el último Mira los que ha puesto Zac Cerozone Caronte Betis Mad Lions Iberian Family Y GTZ Bulls No en ese orden Pero sí Bueno pues nada Martínez al suelo Porque se le ha colado Hasta la cocina Correcto Correcto Es el primer partido De Playoffs De Velox Ellos por Sidin Empezaban en una ronda Más tarde O sea los de Quazar Ya han jugado un partido Que han ganado 2-0 16-12 16-13 Me ha parecido ver que era Y es el primer partido De Velox En Playoffs Porque Estaban un poquito Más adelante En el braquet Tienes un Tien hoy Es un muro Otras 3 bajas Para Tien Que ya llevo a 19 A quitarme La chaqueta Porque ya hace un Ya hace calorcillo Ponerme a hacer stream Y me entran los calores Que os voy a vosotros Guapos Y Penúltima ronda De la primera mitad Los de Quazar Que ya no saben Que hacer Para sumar uno más Tien siempre confía En Tien Más Tien Que nada Ojalá vea Tien Esto repetido El mensaje es de Juanillo BC Por si quieres Encontrarle O algo Eh Zac Como que me estás Haciendo la raíz Ahora Si ya estabas Aquí Muchas gracias Por la raíz No han avanzado Mediometro Ya se han muerto Todos Estaré en stream Viéndote Mientras cerraba Pues algo así Algo así Entonces Ahora le puedo Le puedo Denunciar Por poner mi contenido En su K ¿Cómo era eso? Muchas gracias Tac Última de la primera mitad He puesto contenido Tiene una ronda Puedes poner lo que quieras Tac Puedes poner lo que quieras A Fer le digo lo mismo Los vídeos que he subido Más que ponga lo que quiera Frote ha ido A intentar hacer daño Y se ha hecho el más daño Del que ha hecho Vaya sude tío ¿Qué es eso a la izquierda De la parte de abajo Del minimapa? En el comando Número Adrián está explicado Perfecta la flash Perfecto el movimiento De Nao No Juanillo Este fin de podré ver La carrera en directo Es más Como haya algún partido De algún equipo español De playoffs No lo veo Lo siento El domingo Es de Sofá Desde las 12 de la mañana Incluso antes Porque creo que también hay Hay F2 Me parece 12-3 Al cambio de lado Y ahora sí que podemos Encender el Ahora sí Que ya es de noche Lucecita por aquí Los anuncios Los anuncios El cambio de lado Ahí está Ahí estamos Ole Pues eso He visto que hay F2 También este fin de De hecho mira Mañana por la mañana Ya tengo plan ¿Dónde está El hilo De MV Aquí Mañana es Viernes ¿Verdad? Bueno Los entrenamientos libres De la formula 2 No los voy a ver A las 10 y media Entrenamientos libres Es F1 Y el domingo A las 10 de la mañana Es la carrera De la F2 Pues yo ya tengo Plan para todo el día ¿Quién creo que gana? Eh Hamilton Lo siento Entry de Martínez Paseando por fuera Surfeando por fuera Martínez que sigue Con lo No va a poder Con esta baja Tim que contesta Haciendo trade Matando a Gladick 3 para 3 Ahora mismo Velox Que si se lleva Esta ronda de pistolas Lo va a tener todo Ya bastante de cara En lo que resta de mapa A ver si los de Quazard Pueden pelear un poquito Y a ver si Velox Pues tampoco se transforma Después Por querer que ya no Ten esta ronda En el Movistar Redes de Terror En Mirage Por ejemplo ¿Quién te gustaría Que ganara? Este año Verstappen Igual otro año Tuyo Hamilton Pero este año Verstappen Bueno Pistolas para Quazard Una alegría Que se llevan Los rusos Al menos Tina Acabo con 20 Bajas El cambio de la O Que barbaridad Ostras Perdón Juanillo va con las preguntas De dos en dos La primera ¿Se sabe por qué Obsendo jugó el partido De Advanced? Eh No Me pareció No, no me pareció Leer nada No lo sé Ah sí Porque creo que Les avisaron muy tarde Y no podían cambiar O eso me pareció Leer Y Sí Voy a dar después El partido De Madlade También Que no, que no Vamos a ver Ojo All right Jan Free Game No solo Su primer sub Sino que se ha suscrito Tres meses Del tirón Muchísimas gracias Jan Team Muchas, muchas gracias Eh El plan es el siguiente El plan es el siguiente Vuelta 50 Aproximadamente Hamilton doblando A Mick Sumaker Y Mick Mientras abre la radio Para que se escuche En la retransmisión oficial Grita Por mi padre Y estampa Hamilton Ya está Grande Pitu Que llevo hoy unos años Dando cese del bueno Grande Pitu Jan Free Que por gente como tú Es posible hacer Muchas gracias Claro O sea Mick tiene ahora mismo En su poder Que haya Un señor Llamado Luis Que no tenga Más mundiales Que su padre Es que Es una responsabilidad Muy dura La que tiene Mick Y si no Pues se le punta Mace Pins Le paga Y que lo haga él Que nadie se va a extrañar Si Que sabe Raiders Juega los play-offs Al final No Quedaron fuera De play-offs Finalmente Primera compra De Velos En el terro Y ya se ha colado Tim Hacia el punto de B Pero Adam Hacia la bomba de A Pillando a Spirit Completamente Fuera de lugar Sigue con Una baja Sadi Que se mete en el punto Para defenderlo Pero ya está Martínez ahí de nuevo Ojo con el de Main Que ha asomado rápido Con la MP9 3 para 3 Ahora mismo El jugador Que había bajado Vale está muerto Gradil Ha caído Ha caído también Y la ronda Se le empieza a complicar A Velos Que por cierto No han plantado El C4 aún Justo bomba plantada Y los dos detrás De Sade Es un lugar horrible Para estar Para estar los dos Quiero decir Martínez la primera De las bajas Y gracias a esa baja Parece que puede salir de Sade Se va a quedar solo En uno para uno A Frote Lo ha conseguido eliminar Y creo que no se espera Donde vea en último Ahora lo ha visto Va a asomar con el AWP Que hace Wallman Imagino Pero Martínez Cierra con el 4K Y la ronda Sube para Velox Uno para dos De Martínez Ronda 13 Ya en Velox Y Gladys Se acaba de pillar El AWP Glass Cannon Vuelve a haber pausa Aquí no sabemos De quién es Estoy de acuerdo Con Madef A Martínez Le falla el nombre Pero no es malo Martínez Socia Anónima No lo veo Adams Adams queda bien Now Team Team No sé yo Martínez Tío Martínez Parece el nombre De la panadería De Adams Panadería es Martínez Cuando se hagan Una jugada Junto los dos Voy a hacer Panadería es Martínez Un nombre clásico Tradicional Si eso es verdad 6 al 13 Quazar que compra Quazar que sabe Que como pierdan esta El mapa ya se les ha ido Casi del todo Dime que el SA No es por Martínez Sasa Por favor Por favor Dime que no Es por su apellido Vale, vale Mucha gente se ponía El 2K En su día Yo que sé Martínez Sánchez Está el Martínez SA Pero es fan 100% de Simple Hombre ¿Quién no lo es? Si no eres fan De Simple Tienes un problema Y es que no te gusta El CS No es que No soy fan de Simple No soy fan de Saigou No soy fan de Glaive Yo que sé El nombre es que tío O sea Tienes que ser fan Que tiene sus settings Copiados también A ver Eso igual es pasarse Yo Bueno Él se abre Él se abre Claro Igual es fan No, no Igual es fan de Trae Trae no se llama Santino Pues eso Martínez Santino Y es fan Velox Tenéis que plantar Que dan 8 segundos Aquí esperáis Para que ya no plantáis No, no No plantan Cacho ¿Qué hace Velox? Buena ronda A ver Por lo menos Quazar no tiene un duro No sé si es que ha muerto El que llevaba El que llevaba el C4 Quizás Porque la bomba Estaba caída en B Pero ¿Qué? No han plantado Porque estaban preguntando A Martínez Su segundo apellido Pues Martínez Acaba de caer Ha sido La C Quien lo ha eliminado Aún así Los planes de Velox Parece que siguen siendo Acabar en A Tin Lleva la VP Ahora mismo Y no Se cancelan los planes Tiran la rampa Me parece que en la parte de fuera También tenemos a Adams Efectivamente Pensé que le estaba dando No sé por qué Me ha dado la sensación De que el muñeco Lleva un nuevo SP Se me ha hecho todo muy raro Dos cascos Que ha tenido que Abrir Adams Que era el que se movía Por fuera Acaba de matar Al jugador Que quería bajar Al punto de B Tras haber perdido rampa Cuidado con el movimiento De Gladdy Que podría pillar A Adams Por la espalda Ahí está Gladdy Moviéndose Pillando a Adams Por la espalda Y los dos que restan Pues si quieren subir A bomba de A Es esta Esperando aquí Sadi Sube el primero ¿Dónde va el C4 solo? Y a esa velocidad Señores de Velox Una pausita Que los de las dos últimas rondas Ha sido de análisis Por favor De un posible 14-7 Como dice Charlie A un posible 13-9 Porque Velox No tiene mucha pasta Van a pedir pausa No sé Esto es lo malo de sea Que podría indicar En algún sitio De quien es la Puñetra pausa Y hacerme feliz Voy a lo tonto Somos 600 personas Viendo un WhatsApp Velox Eh Guapos todos Leches A tope Animar a Españita Que animar a Españita Para ti ¿Dónde estaría el techo De Velox? Es que Es muy difícil Una Un rollo así Pues No me gusta Ponerte Así que El objetivo Por ejemplo Para 2022 Podría ser Intentarse Colar a un Closet De alguna Challenger O algo así Ah, muy buen teca Por cierto Eh Colarse a algún Closet Y en Si en caso De que asciendan Advanced Llegar a los Playoffs De Advanced Igual Colarse En Relegation Puede ser ya Palabras mayores Pero Hay que ver Es que A mi es un equipo Que me gusta O sea Lo digo en serio Primero por Martínez Que yo creo que Todo el mundo Sabemos el poder Que puede tener Aunque Va a sonar muy bestia Lo que voy a decir ¿Vale? Aunque ya tenga 20 años Eh Team Me sigue pareciendo Muchas veces Quizás irregular Pero a mi Me gusta bastante Los días que tiene Team Pocos los tiene en España Aparte que ya ha tenido Un recorrido Y ha jugado contra equipos Que pocos jugadores En España han hecho De Nao No hay nada que decir Y Adams es quizás Uno de mis jugadores Favoritos En la escena Y Tute Que cuando se armó Velos Lo voy a decir No tenía El nivel Para tal Las últimas veces Que he visto a Tute No ha de ser Pero para Pero para nada De nada De nada Eh Quizás haga falta Un poco más De implicación De jugadores A nivel Exposición Pero vamos Han hecho una gran temporada Y cuando Ya cuando digo Implicación de jugadores Ya no hablo De nivel deportivo Ya hablo de otras cosas Como el tuit que ha puesto De Kyrie Yo siempre En el equipo de Kyrie Y en el de Adams Por supuesto Ronda que se va a llevar Velox Finalmente La 14 Nos olvidamos de sustos Nos olvidamos de líos Quedan dos para cerrar Y Quazar no tiene mucho dinero Faltan más argentinos En CS Argentina está En Argentina Está llena de argentinos En CS ¿Más? A Sadie le da igual Todo lo que le ha caído Encima Él tenía una misión Que era piquear Pero Adams ya lo ha encontrado También va a caer El que estaba jugando Encima de Caseta Cuatro parados En un instante Claro Lo que falta Es que algunos equipos Por ejemplo 9Z Que se muden a Europa Y puedan Poder Poder Equipos mejores A rodar Etcétera O incluso Si no quieres Hacer eso Hacer clasificatorios En LATAM Para los eventos Porque no todos los eventos Tienen Normalmente es Clasificatorio europeo Clasificatorio de Oceanía Clasificatorio de Norteamérica Y... Y Asia Hay tanta gente Y tantos equipos Si tú empiezas a hacer Movidas en SA Te evitas Que los equipos de SA Se tengan que ir Hasta los Unidos A farmear De forma Que Punto 1 No te cargas La escena de NA Porque Que la escena de NA Está inundada De equipos brasileños No le hace ningún bien A la escena de NA Y por otra potencia Además la escena de SA También Haciendo que Sus equipos se queden Que jueguen Más ligas regionales Etcétera 6 puntitos de mapa Para Velux Estrasal está viniendo bien A NA Bueno Estrasal La posible vuelta De Nitro Por ejemplo Le va a venir muy bien A NA Son cositas Son cositas Por supuesto Esperance Este es Best of 3 O sea Queda un mapa más Por lo menos Y luego Mad Lions Que se está jugando El ascenso a Premier Aunque ya están En el lower bracket ¿Cómo sois capaces De estudiar Con un string de fondo? Floppy Floppy Si hay Hay jugadores por ahí Que van a hacer Una DNA Pues de De un pequeño Empujoncito No sé si a nivel Pero si De números Y esto Salvo que Se haga un 1 para 3 La C Es mapa de Velux 9 a 16 1 0 Para Velux Vamos a poner El resultado Ahí en pantalla Musiquita de fondo El anuncio 9 a 16 Hemos visto Abrimos Photoshop Esto con los cuales Llenos de equipos Español Últimamente No hay mucho Clásico Tampoco Pero Joder Si De aquellas épocas De 12 equipos Españoles Que al final La duración Era la misma Que ahora Más o menos Así que No es que cambiara Del todo Vale Hemos dicho 9 a 16 Y Hemos dicho Que era el pick De Velux Perdón De Quazar No sé si Porque nos lo hemos inventado O porque Pero era el pick De ellos Así que El ancient Es el pick De Velux Entonces Ahí está A ver si me hicisteis Que apuesten Por el CSNNA Pues sí Pues sí La verdad Y las que lo hicieron Lo hicieron regular Eh Alexander No sé Qué es eso Lo del hack Quaza Van a ser Mucho más rentables Cosas como son Pues eh No será por números Ni por éxito De los equipos Norteamericanos En el Valorant Porque ahí Tampoco ganan Hay algún equipo O sea Hay algún esport Donde Ah sí Lo hablamos el otro día Me dijisteis que sí De algún esport En el que NA haga algo Porque en el Valorant También han palmado Creo Los DNA Es un desastre Para todo El Call of Duty Mis Wallabre Steam Te valoran 5.000 Viéndole Ya bueno Y Ninja abre Un stream De Fornite Y le ven 20.000 Y eso no significa Que la escena De Fornite Sea una escena Sólida Y con un buen Circuito Competitivo O sea Separemos Al señor Cloud9 Le da igual Los números Que tenga Mis Wall En su stream Mis Wall Ha ganado Más dinero Un año De Valorant Que 10 De CS Discrepo Eh Walex Que ganó Una Y League Discrepo Vamos a ver Cuanto ganó En CS Mis Wall Ganó Sin contar Sueldos 300 Ah bueno Espera Solo en CS Tengo que poner Claro Que esto contará También Eh Earnings By Game Aquí está 250.000 250.000 Sin contar Sueldos Porque recordad Que estuvo En Opti Que estuvo Viviendo En Que estuvo Viviendo En NA Y recordad Que cobró Bastante dinero De pegatinas Vosotros Pensáis Que ha ganado En un año Más Que Ponedle 350.000 Dólares O más Ni de coña Ni de coña Claro Claro Hablo Hablo Streaming Hablo De Streaming Hablo De Streaming Obviamente No en Sueldos Ni en Premios Hablo De Claro Claro Había Una época Que era Correcto Los tiempos De Miss Wall En Norteamérica Era super querido No solo Sus pegatas Sino En aquella época Se vendían pegatinas De De equipos Se vendían pegatinas De Optic De Fanatic Y en NA Todo el mundo Compraba las de Optic El hermano de Miss Wall Ha ganado más dinero Que Miss Wall En Valorant En serio El hermano Bueno Nick Seri No supo Pero Nick Seri No jugaba O sea Me acabo de perder Damaso El equipo El equipo de Miss Wall No ha ganado nada Pues el dinero Que ha ganado En Valorant Que son 50.000 euros Como puedo ver De donde salen Details Global Offensive Valorant Pues Se llevó 17.000 Por una VCT Y el resto son torneos De 1.000 2.000 3.000 5.000 Pero el mayor tal El mayor montante Digamos Una VCT De hecho lo podemos mirar Hasta que empiece el partido Podrían haberlos Ordenado Por algo No Yo que sé Se ha ordenado por fecha Bueno No sé por qué Hay dos columnas Hay una columna O sea No sé por qué Pero Ah porque está en euros Ah debe ser El dinero original Que se pagaría en euros Y luego en dólares Ya es que nos vamos por aquí Y vemos cositas como 80.000 pavos Por la ELEC Que ya solo con esto Solo con esto Más Pegatinas Más sueldos ¿A estos candidatos Seis por playa del año Los premios de TheGrefg? Sí Juanillo He visto que no hay nadie De Raiders Antes la escena competitiva Es A ver Antes la escena competitiva De cuando competía En CS Era menor Ahora compito En una escena más grande Y que las marcas Estaban a pagar más A los equipos Que además Se trata de un evento De Rayo Lo más peor es que He ganado más en este año Que en los años anteriores En CS Ni de coña Ni de coña Punto uno Porque no está cobrando Lo que cobraba en Optic Y eso ya te lo digo yo Otra cosa es Que sí Que TheStream Se lleva mucho dinero Pero ni de coña En un año Ha ganado Lo que ganó En toda su trayectoria De CS No salen las cuentas No salen Vamos a buscar así Esto se puede ver Así Por juegos 6 Dupri Dupri top 1 Vamos a ver más Ahí está Ahí está el top ¿Lo veis bien o amplio? ¿Quién me diera a mí? ¿Quién me diera a mí? No lo voy a traer En esa lista No sé si saldrá Trae en el top No, esto es Dimitri No trae No, no sale En el top 100 no sale Es que el top 100 Es mucho dinero ya ¿Flame está aquí? ¿Dónde está Flame? Flamey Mírale Sí señor Claro es que yo creo que NBK Rain Guardian Está Guardian Tarik Zeus Ganó un Major Que ni es Snack Rush Kirby Edward Neo Chris J Los que llevan toda la vida Tagging los que más han acumulado Lo mejor es eso O sea Lo mejor es esto Un chaval Que lleva un año Como quien dice Y ya está el top 32 De hecho Igual es el más joven De De toda De todo el top O sea Seguramente sea el más joven No empieza el partido ¿No? Ay que me ha echado el server Ah claro Porque hay una nueva Agotibia en el mapa 2 Un segundo Todavía no ha salido Agotibia en el mapa 2 Ah si se ha salido Justo ahora Copiar el enlace Y... Ahí está Y all right De Sebit El más importante Muchas muchas gracias Sebit Efectivamente El segundo mes El importante Mienes de gracias Tío Los PSP Se ven a los jugadores O el equipo al que representan Oh Real Ender Real Ender Acaba de cumplir 500 regalos En el canal Real Ender Muchas Muchas Gracias Eh bueno Primero felicitar a quien le ha caído Que ha sido a Gabar o Paire Muchísimas gracias Real Ender Son ya 500 Mira si te han puesto Pero ahora tienes el emote En dorado Como mola el What Muchas gracias Real Ender Muchas muchas gracias Uff Esta canción ahora no Muchísimas gracias Real Ender Alguien está por aquí Mira Papito Mira Papito Con el medio millón Ah si La pregunta es esa Eh El título del anterior Cambro Toma dale Haz el comando Son Cambro Ahora Eh no No es esa Eh no No sale Se llama Eh Lack of Humanity Vale lo de la pregunta Que había preguntado antes Alguien Eh ya no lo veo Por el cántico Aquí Los prize pools Si son los jugadores O el equipo al que representan Normalmente Eh Se firma por contrato Y suele ser Un 80-20 Puede ser 90-10 Puede ser 70-30 Incluso puede ser 100-10 ¿Dónde está Flipping? Voy a buscar a Flipping también Aquí se puede buscar a cualquiera Pues que tengo el minimapa en medio Y no tal Eh A ver leches Ahora ¿Saldrá con uno o con I? Con I 30.000 euros 30.000 lereles No David No clasificaron No clasificaron al final Parpadea Tu pantalla Un destello ¿Cómo mago? Hombre igual es cuando Hago clic algo Así Cuando es Sí, sí A mí también me lo hace A mí también me lo hace Debe ser cosa De la página web Igual si me voy a HLTV No lo hace A ver ¿Ves? HLTV no lo hace HLTV Va a fluido Es la página web esa Aquí Cada vez que haces clic Hace Pop Eso Es un poco feo Vincenzo Pues también saldrá La verdad Esto va a empezar en breves Por cierto Lo busco rápido Tu, tu, tu Vincenzo O, es que No sé si va a salir así O con números o qué O ¿Cómo es el VIN? Es V1 VIN Espera Vincenzo 7 Ahí sale 3.000 euros 3.000 euros Va a empezar ya el partido ¿Eh, chavales? Así que luego seguimos Fisgando Nos vamos ya A la escena del juego Directamente Para hacer con lo que empieza Sí, bueno 3.000 dólares 3.000 dólares Está haciendo obras por ahí El que más ha ganado de Dota 2 Pues habrá mucho dinero ahí también No sé Luego buscamos los rankings A ver De qué juego es el primero Pero el primero seguramente sea de Por cierto No he puesto lo del El Este Hay que poner el 01 Ahí está Estar están todos Yo no estoy Obviamente El próximo emblema Los mil regalos Ese sí que Pitu Va a tener que castear mucho De comienzo es que va a ser un rato No, no Real Ender Has llegado a 500 Puedes parar una temporada O sea Y además es bien bonito El dorado, ¿eh? Vaya forma De fardar Que estén a la vez Con más problemas ¿Portuguesa o española? Eh, española El primero será el LOL No, el primero será el Dota Jugadores, ¿eh? Digo Empieza esto Clear Que ya lo había metido Pero bueno Por si acaso Hola, Juanca Llegas para el segundo mapa Llegas para el segundo mapa Juanca Vamos con la ronda de pistolas Vamos a ver si Velox Tierra esto Dos a cero Porque si no Se nos va a juntar Con el partido de Mad Lions Y vamos a tener Un problemita Entrando hacia el punto de B Gladick ha acabado Con la vida de Nao Buena collejita de Spirit Para eliminar a Adams Vamos a ver si llega Al plante al menos de C4 Un plante que sí que han conseguido Pero Tire está solo Y sí que se hacía Un 1 para 3 en el nuque Pero no va a poder Hacérselo En el Ancien ¿Qué tanto rusos? ¿Son buenos? Pues en el nuque No han hecho mucho La verdad Individualmente Por ejemplo Velox ha sido bastante superior Vale, vale Se pone la cosa seria Estamos seguros De que este es el pick De Velox Ah bueno, sí Porque empiezan de terror Sí es, sí es Vale Nao Pero ahí trae de inmediato El resto de Velox Que sigue esperando Tanto en medio Adams Que es el que Parece que quiere avanzar Unos metros ahora Como los dos jugadores Del punto de B Que estaban estáticos Hasta que tú te ayuda Por el C4 Y tienen que moverse Alrededor de Martínez Es decir Allá donde vaya Martínez Tienen que ir el resto ¿Por qué? Porque es el que lleva la utilidad Pues hala Rusaito de frote Adams que contesta Y Adams que muere también Que ahí a la vez Martínez Segunda de los rusos Que se llevan una K Y una Galil Y Velox Que tiene que hacer eco O como Polino 43.000 dólares ganados Nada mal Nada, nada mal ¿Cuál es el torneo El que más se ha llevado Mopoz? Y sí, al final Son dos a casa Muy bien, Cambro Pero no hay mucho No hay mucho que mirar O sea, ¿qué quieres mirar? Tú que les metes la fleco Que se ha llevado cascazo también Spirit Para que los cascos de Glo Pues no quitan nada Y Adams va por la espalda Ninguno se da la vuelta ¡Tienes un AK, Martínez! ¡Espera coger el AK! Perdón, Martínez ¡No, Adams! ¡Ay! ¡Te mato! En las Champions Cup Finals Ese creo que fue el torneo Al que fueron a Malta En ese AK tienen para hacer Para pasar Bubba, si te refieres a Velox En el comando info Hay un tuit mío Con Con una imagen Donde lo pone No recuerdo ahora O sea, te lo diría del tirón Pero es que no lo recuerdo Y no quiero liarla Pues podría haber quitado Más armas en esa ronda Si Martínez hubiera tenido Un poquito más de paciencia Doble ya del AC Que acaba de dejar a Velox Pues no sin opciones Pero vamos En los 10 primeros segundos Ya no hay Ya no hay dos armas Este no es el que echó a Martínez Del cual y FPLC Sí Pero bueno Cosas de ser un profesional Es lo que hay Que luego nos quejamos Cuando nos lo hacen a nosotros Una pregunta era mofa Pues sí, pues sí Es, sí es Vamos a ver Si puede avanzar Velox Por medio Que parece que es lo que propone Martínez abriendo con el AVP Acompañado de Nao Tut es el que se ha quedado Descolgado de ellos Para que Quazar no vuelva a salir A por info Y va a depender De que se quiten rápido A Sadie De en medio Porque es el que tiene La posición más peligrosa Además está escuchando ya Nao Sin ninguna duda Se abre en au Que cae Martínez ha matado a Spirit Sadie se ha quedado solo Defendiendo desde Donut Cambiándose de lado Matando también a Tut Y ahora Martínez Y ahora Martínez es un 1 para 3 Y ya le están cogiendo también Por la espalda Vale, de la espalda cae Martínez No, 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 no Pausa Que llega supongo Por parte de Velox 4 a 0 ya Empieza a pintar feo Por mucho que estén de terro Y demás Pueden comprar Aunque sería sin AWP Pero pueden ir con Akas Salvo que quieran llevar 100% AWP A ver cuál es la decisión Un M4 por ahí Pero del lado de Velox Todavía nada Sigue habiendo Glocks Akas Todo Akas Incluido Martínez Aunque no lleve utilidad ¿Cuántas jornadas son? Pues No sé en qué parte del bracket Están exactamente Eso Comando ESEA El enlace de mail Deben ser Pues 3, 4, 5 Tabu Haciendo investigación A tope Me gusta La gente así Hombre ¿Solo dos? ¿Solo hay que ¿Solo tienen que ganar Dos best of threes? Bueno, claro Porque esto es ya Tercera jornada Que conste Perdón, segunda Si ganan, sí Eh Estos no tienen Ah, estos también tienen Tienen lower Sí, sí, sí Tienen lower Los lowers Es en advances Y en main Sí que tienen lower Sí O sea Ganando dos best of threes Playoff O sea Advances Pues Easy Venga 30 segundos Velox Entiendo que con el tiempo Que queda La utilidad que tienen Van a hacer una ejecución Quazar Quazar No tiene nada de utilidad Para frenar una ejecución Pero nada de nada Lo que sí que tienen son Tres jugadores Defendiendo en B La hace desde La columna Que va a acabar con el primero Pero no con el segundo Ahora los tenemos que estar tirando Impiden Que Quazar Vaya a saltárselos O intentar frenarlos Y además tienen a Tim Por la espalda Que va a ser un problema Todo el rato para ellos Parece que la pausita De Velox Ha surtido efecto Digo de Velox Porque supongo Que sea de ellos ¿Hay algo más A lo que optar Si ganan la categoría? Eh, no Aparte de la plaza Y el dinero Nada más Es decir Eh Me voy a buscar yo el tweet Aquí está Pues Son Main 3500 dólares Por ganar Y Los 16 primeros Son los que van a Van a Si no está mal hecho ¿Puedo explicaros lo de que Martínez Echó a Adams de FPLC? Pues que Si Si No, al revés Martínez a Adams, ¿no? Perdón Adams a Martínez Creo Si, Adams a Martínez fue Yo casi seguro Pues que En la última partida Jugaron el uno Contra el otro Y Adams a Martínez Eso es Si Martínez ganaba Pues Se clasificaba FPLC Y Adams hizo el partido De su vida Y dejó fuera a Martínez 43 pepos Pues es lo que hay ¿Alguna web para comprar camisetas oficiales de CSO? Pues la tienda DSL, por ejemplo O las propias de los equipos No, Adams no se jugaba nada Pero Quería jugar En otras ocasiones Hemos tenido Un jugador español Que se podía haber clasificado Y había un Guiri en el otro equipo Que troleó la partida Y nos hemos quejado Y hemos llorado Y hemos hecho de todo Y nos hemos aguantado Pues Martínez Adams Lo que fue Fue un profesional Y jugó como tenía que jugar Cuidado que tiene kit Pronte Y está desactivando del tirón No me gusta nada esto No me gusta nada esto ¡Teen los ha matado a los dos! ¡Teen estaba por detrás! ¡Bueno! ¡Eco para Quazar! Claro, claro Dicho esto Si Adams hubiera hecho 10 bajas Y hubiera ido mirando al suelo Todo el partido Pues Si hubiera A ver Si lo hubiera hecho a propósito Me refiero Pues no Me hubiera parecido fatal Pero si le hubiera tocado Un mal partido Porque le sale mal todo Pues mira ¿Por qué Raiders Se ha quedado quinto? Porque si tú juntas Los enfrentamientos Entre Blink Raiders Y Copenhagen Flames Todos terminaron 2-1 Excepto El de Copenhagen Flames Que le gana 2-0 a Raiders Entonces Raiders Pues tiene un mapa menos Es el resumen Que colosal Va mal el sonido ¿Qué te pasa con el sonido? Colosal Ahora me dirán Ha hecho un F5 Y se ha arreglado Pero Que nadie ha dicho nada Como eres el único No está sincronizado Con la imagen Pégale un F5 Colosal A ver si es eso Que a veces Twitch Hace cosas raras El resto lo escuchéis bien Bueno Nadie se ha quejado ¿Va a ser el Fantasy De la Blast? Pues Tengo intención De hacerlo Matías Tengo intención De hacerlo Pero todavía estamos Al juego Bueno Se han gastado Dos cargadores enteros A través del humo Este señor Ah Pues ahora ya Espera 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 Que todavía se acaban Las duales Juan Martínez Fallando el segundo Quick Asomando rápido Falla el tercero También Demasiado Demasiado Perdonado Lo ha intentado Quita de Guazar No Raides no está en Playoff Raides se ha quedado Quinto Quinto de 5 No Quinto de Una Deagle Que lleva Nao Y es justo El jugador Que está Piqueando en A Y ha localizado O ha visto A Spirit Quedaron fuera De Playoffs Si No fuera De Premier Pero si fuera De Playoffs Quedaron en la plaza Que te da vacaciones Digamos Que ni te juegas El descenso Ni te juegas Nada más Redición tiene posibilidad De entrar en la siguiente SL En la siguiente Pro League ¿Te refieres? Eh, sí Ganando la próxima Masters O ganando la Premier Imagino 40 La 41 Se considera un fracaso Viendo como empezaron No Se considera terminar Muy mal La temporada de Premier Pero no un fracaso Vale Han ganado 4 Han perdido 3 No me parece un fracaso Ha querido hacer la locura Le ha salido mal Y yo creo que Spirit Se va a ir a guardar Esta WP Porque para la siguiente No tienen dinero La mayoría de ellos Cuarta de 4 Eterro Ya 4 Eterro Venga Vamos sumando Luego Murito En el bando CT Y a vivir Ni siquiera va a salvar La WP Porque además estaba Martínez al cruce 5-4 Sin dinero Quazar Una Deagle para Shady Y USP En el resto Ni una Flash Ni una P250 Absolutamente nada Perdón Con los alas He hecho el F5 Y ya oyes bien O lo sigues oyendo mal Que bala de la Deagle Por cierto Se pregunta más Colosal No abre Hay un segundo jugador No hay un segundo No hay un segundo Y hay un tercero Ya bien Nice Se está yendo El C4 Y debería irse también De ahí Tute Porque están intentando Matarlo Porque saben que es probable Que sea el único jugador Que hay finalmente Tú te vuelves a formar Pierde la vida Y a correr Y a plantar Que van a coger Acas y van a ir al retake O igual salvan todas las acas Que tampoco es mala idea Pero es un 2 para 3 Y tienes ya jugadores Prácticamente encima del side La piña Que está sin chaleco La piña rebotada Perfecto Porque me pone la gucilla Y esta cámara Yo no quiero Le doy pulito Al que está busteado Ponme el de arriba Por Dios 1 para 1 Tine a 4 Verás tú que se pierde La fuleco Tira el humo Se lo va a saltar Me parece Tine Tine se lo ha saltado Pero estaba 4 de vida Y otra un clutch Para team 5-5 Aún así La ronda Era fuleco de guazar No olvidemos Pausa Supongo de La gente de guazar Ahora que vuelven A tener compra Y sabiendo que Si no anotan esta Pues otra vez eco Comentarista y caster No es lo mismo Sí Caster se suele usar más En el ámbito De esports Por lo que sea Pero si es lo mismo De hecho en mi biografía De twitter Tengo puesto Comentarista Mejor jugador mundial Ahora mismo para ti Adams Simple Simple Que soy muy fan De Adams Él ya lo sabe Pero En la descripción Del canal Dice Comentarista De CSGO Y caster También No Pone lo de A veces Casteo Es un meme Más o menos Chau Así como A veces Casteo Cuando es lo único Que hago Ahora que lo dices Si he pensado Como tú lo has pensado Puede llevar a confusión Va en verdad Y no podemos poner Somple Cuando se cayó HLTV Después del mello Alguien puso un tweet Diciendo que era Por todo el mundo Que se estaba Que se estaba Cambiando el nick De Somple A Simple Que había mucha gente Cambiándose el nick Donde está durmiendo En la silla Del salón Encima de una silla Está La veo desde aquí Pues ahí queda El único Que estaba Y esta es la ronda Importante De Quazar La que habían Pido pausa La que si saben Que si pierden Les toca hacer otra eco Y no sé si han llegado A ver a Gladick Pero si le han visto Ya saben donde hay uno Y el otro viene Por prácticamente El mismo sitio Martínez no perdona Me gusta mirar bajas Antes de que acabe la ronda Ya Team 12 Martínez Team lleva Un gran partido Dije antes Un buen mapa Por el nuke Pero yo creo Que ya podemos hablar De un buen partido De Team También de Martínez Que igual a esas 12 Y 5 a 6 La carrera de Team Y Martínez Por ser top fraggers En este partido En este mapa Correcto Alexander Yo solo castigo Hace que no juego Ni matchmaking Ni face it Muchos meses Muchísimos No sé si la última partida Que Chen Face Puede ser Con Fer Y todo Y de eso Hace ya bastante Una mañana Que me aburría Y dijo Fer Le dije yo Fer Creo que se lo dije yo Que van a perder La ronda Que están troleando Tira el humo Tin Un humo Que ya se ha saltado Naoki le dice Que espere Que él tiene el cruce Ahora ya si que Tin se tiene que mover Perfecto Perfecto Venga 5-7 Joder Como yo que en ese No puedo ver El progresivo De rondas leches Entra a TG No, no, no Que pinto yo en TG Por Dios Yo no tengo tiempo Para TG Nada más Lo que escuché A Flippin Fue que si volví A hacer una temporada De TG Que él quiere competir Y que quieren Ay, que pena Por los pollo del pionfila Que él quiere entrenar Que él quiere no sé qué Pero yo no estoy Para esos trotes A ver lo que me sorprende Y lo digo En serio Bueno El FPS Tampoco pude Iba a decir Que TG No ha entrado Nunca a playoff De SEAT De las dos Que han jugado Las dos han quedado fuera Y es gente que juega Todo el día El CS A ver Que no son Que no son estrellas Pero que tampoco son mancos A que se la hace Veras Veras A que se la hace Venga Uno para dos ahora Ya no vuelve a asomar El otro jugador Ha asomado el primero El segundo Ya no asoma Y tiene el cruce Y es capaz de llevarse A otro Ve la VP Saltar Ha disparado Demasiado temprano Y el Molly Sobre el C4 También es demasiado temprano Hay un jugador Que tiene el kit El otro no Martínez va a asomar Por el mismo sitio Le están quitando el C4 A la derecha A la derecha En el humo Lo ha matado Ha matado El que desactiva Se puede hacer el Ace Y ganar la ronda Martínez Va corriendo Va con el muño Que bonita forma De cerrar Pero no le da No le da No lo encuentra ¡Ay, Martínez! ¡No! Tío, no Martínez Ha venido con las duales Disparando Ay, que liada Que liada Que rondón era Que rondón hubiera sido Tío Por querer mullarlo Tengo yo que están troleando El saltito El saltito lo ha descuadrado Yo creo que sí Que ha intentado hacer algo rollo Así Y se ha liado Un tiro Ya, pero el tiro de OVP Es más difícil Porque está en el humo El otro No tienes tanta seguridad Por eso he dicho yo Las duales Fue bonito Fue bonito Igualmente Uf, esa cheva A los pies de Adams A catorce Poco le ha quitado Pero está entreteniendo Tanto a los de B Ah, me deja de asomar ahí ¡Ah, me lo tío! Es que lo que está haciendo Por Ah, que se quiere Ah, y le ha pillado Finalmente Pero ha ganado Bastante tiempo Adams Ahora dos para tres Penúltima ronda De la primera mitad Y o la nota Velox O no va a haber dinero De cara a la ronda que viene Veinte segunditos La bomba sin plantar Lo van a tener Bastante complicado Now al clutch Saliendo por templo Saliendo por un humo Y cayendo a manos De la C Siete a siete Finalmente Nos vamos a la última La primera mitad El Zac quiere un micro de oro ¿Cuánto te queda Pal de oro, Zac? A ver Bueno, lo que te queda Tú Última de la primera mitad Rápido Por la zona de medio Spear que sigue aguanta Que se lleva hasta dos hombres Por delante Volvemos a tener igualdad Dos para dos Va a plantar No, no planta No, no planta Porque ya había rotado Frote Y es él el que cierra Ocho, siete Para el cambio de lado Ya no somos tan felices Ya no somos tan felices Pintaba mucho mejor De lo que era Pero desde Y es que ya hubo una ronda Una eco Que casi pierde Velox En bomba de B Que ya ahí pintaba El tema regular Sí, a ver Que Anotar lo que han anotado Por cierto Tengo que cambiarlo de arriba Eh Pa, 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 pa Ahí está Yo creo que está muy bien hecho Para Velox Tienen un CT sólido Bueno, pues ni una ronda A partir de ahora La de pistola Sí que par de subida O al menos Las balas La están dando Y encima Now Y Martínez Van por la espalda Ya Ya le están dando Ya ha caído El primero de ellos Y ahora es comer Y hacerles un sándwich Y a ser posible Que no huyan Ronda de pistolas Para Velox Facilita ¿Qué pasó con Tommy Que se fue de Velox? Pues no tengo No sé cuál es la razón Igual al quedarse Adams libre Pues quisieron Ir a por él El único que estaba en A Al suelo Porque el resto Están esperando A que ocurra algo En B ¿Cómo que Adams y GLE? ¿Vosotros habéis escuchado Atar a Adams? No, no le voy dando Calls rápidos Pues facilita esta ronda Vamos ya con la primera compra De Quazar Que esta era Dico Pues Adams Es una persona Que además de tener Bastante acento Rumano Habla muy despacio Muy tranquilo Muy calmado No No le veo yo Haciendo DGL A Adams Main es lo que va Antes de Alvance Sí, Chema En el comando S A las tienes Todas ordenadas Bueno Están de más a menos Pero sí Se entiende Vamos Velox Que anotar esta Ya es Tener casi Vía libre Para cerrar el mapa Muy poca utilidad En Quazar Dos que avanzan Por medio Tres que esperan A que los de medio Hagan algo Ya empieza A frote A moverse Por Donut Acompañado De Lace Se ha pasado Un poco larga Y como creen Que les han detectado Pues van a entrar En punto Además Ya había entrado También Vamos a ver Lo que es capaz De aguantar Nao Tut en el apoyo Nao Que cae Bastante falsa Esa bala Pero oye Los apoyos En las defensas Han llegado Y Sadie En el uno Para tres Va a caer También aquí Décima Para Velox Encima Quazar No planta Y tendrán Que hacer Una ecu Un par de acas Que se llevan Además los de Velox Buah Martínez For World Igual es un poco Precipitado Vale Es español Eh Bueno Si No Limpia Se han entrado Todos Se han entrado Como patitos Vale Salió bolsa En USA En Canadá Bosie Salió en Canadá Y Dashlock Lo suelo hacer Más o menos Gratis O sea Rollo A quien me lo pide Vale Vale Parece que Quazar Despierto Mejor dicho Velox No ha sabido Limpiar bien Se me hace raro Que no haya delay Es que llevamos Mándame un susurro Dashlock Mismamente O un DM En algún sitio Che mal Llevábamos Tres días Seguidos Con delay Bueno Cuatro Si me apuras Porque el partido De la semana pasada También llevo delay Ahora ya Vuelvo Vosotros La verdad Que es un gustazo Oye A lo tonto Me he acostumbrado También al tema Del delay Si es para un partido Y demás Pues no pasa nada Te acabas acostumbrando Joder David Los de ahí No más Martínez No por dios 11-9 Que esto Ni mucho menos Está cerrado Yo por mí Que el mapa Se alargue Lo justo Como para luego Enchufar directamente A Mad Lions Espero que no haya Un tercer mapa Entonces se nos lía Y no se nos lo que no hay Bueno son mis periféricos Está todo abajo Me parece Bueno el PC Está sin actualizar Pero todo lo que tengo Está abajo En la descripción del canal Un día Un día Un día tengo que investigar Mira De todas formas, es entrar en B Y Nao, que está con el AWP Por encima de Martínez No sé si por la posición o por qué Pero es que los de Cúazan están atascados Llevan toda la ronda en la rampa Y ya está, y Team Team se aburre Team se aburre y Team ya está llegando Por la espalda, y es que Velos no tiene Ni que luchar en la ronda, aunque llegue Team Pues ya estaría prácticamente La última va a ser parada, o sea, a través del humo 12-9 Están perdidísimos estos señores de terror Pero perdidísimos Tenemos, alright De quien, de Snyder Dobles dígitos Vamos, vamos, que ya el año apoyando Vamos, vamos, que ya viene el año Apoyando al mejor de todos, love you, desde USA Muchas gracias, Snyder En piz Eh, como es abrazo Ah, no es huge Pero no, huge es gigante Eh Que un abrazo, Nord-Snyder Que muchas gracias Eh, la foto de Gladick No te recuerda a Vasily Va, te lo compro Chema, te lo compro Te lo medio compro Bonita atravesada de tute Y sigue probando A ver si cae otro Y otra vez para ver Pero esta vez se van a tirar media hora en la rampa O van a hacer algo ¿Cómo quieres reírse en el vértigo? Ganaron Por cierto JVDM Eh, no sé si estás por el chat Al final ¿En qué quedó el update del radar? ¿La hay o no la hay? Porque yo sigo con la versión antigua La hay ¿Y qué tal está? ¿Qué cosas nuevas tiene? Que lo que me raya es que Tendré que pasar la config del mío A la config del nuevo Porque yo le estuve tocando cositas Y a ver si me acuerdo ¿Cuál era ese archivo? La config Puedes copiar todos los parámetros Sin problemas En principio Siempre que mantengas las cosas nuevas Verás tú Rompo algo fijo Eh, ah sí Yo no tengo ni idea de teclados Ni de periféricos Ni no Jodo Martínez Por cierto Doble VP para Velox Que antes lo llevo Nao Y ahora ha dicho Martínez Que él también quiere llevar a VP Que para eso es el AWP Y además se ha limpiado también la rampa Me he puesto la RP de Tute Puedo aprovechar ahora De ponerla rápido Que parece que no va a ocurrir nada La de la ronda anterior Ahí está Y efectivamente no ha ocurrido nada Y justo vuelvo para ver las bajas Joder, si es que es una realización aquí esto Que, 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 que todo Tiene demasiadas cosas Eh, a ver Miedo me da A mí este me gusta mucho Es sencillito Igual resulta que el único que me gusta Igual pruebo el radar nuevo Y no me gusta O sea O sea, eh, eh, eh No hay algunas que no me convencen Claro, claro Es que A mí este me gusta mucho Tiene lo justo Lo que yo considero básico Más cosas Es que, ¿qué más cosas se le pueden añadir? El La trayectoria de las utilidades Que no me ha sido muy fan ¡Oh! ¡Nao! Y Tute además Que ya ha llegado a apoyarlo Y otra más de Nao Para hacer la cuarta ¡Precioso Nao! Que acaba de defender Él solito El punto de A Ah, me he perdido las bajas Solo he visto la última Pues Reaper y no No hay replay El daño ¿Cómo que el daño? Me quiero pillar Toda la replay entera Y me he comido el principio Porque era demasiado largo Bueno, pasa nada Nao sigue Nao está disfrutando La OVP Y los de Quazar Quieren rushear A sea OVP Pero ya está todo el equipo de Velox Prácticamente encima El primero que cae El segundo El tercero El cuarto No entran Cinco puntos de partido Para Velox No J.O.M. Yo viendo lo que me estás diciendo No hay una demo O algo Que se pueda ver Un vídeo Algo que enseñe Ahí va Que se ha caído uno Se les acaba de caer uno Estoy a cargarse Va a volver con la peonza Oye, la lucha De ir Top Frager Era entre Martínez y Tin Pero ahora es entre Martínez y Nao 25-1 y 26 El otro ¿Por qué no sale este partido En HLTV? Porque los playoffs De Seamain No No salen Solo salen Los de Advanced Y sí Jamón y queso Habrá Blast La semana que viene El Github hay un GIF Que te muestra Cómo queda Ok Y J.O.M. Preocupado ¿Tú quién eres Y por qué controlas El minimapa? Eh, tengo aquí A J.O.M. Y a Saya Que se acaban de dar cuenta Que igual comparten Incluso Discord U otras cosas Con Saya además estuve Mira los contribu... Eh, Saya Eres uno de los contribuidores Del minimapa De verdad Tío, mi comunidad Es la leche Estoy flipando ahora Bueno, a ver si cierra Velox En la primera oportunidad Que tienen Aunque no me importaría Que cerraran un poco más tarde Por aquí Yo he de hacer tiempo Saya es de los que ha picado Código Para el minimapa Olé, Saya Mis felicitaciones Completamente, tío Hasta los OVPs Que aquí no... GG 30 segundos 1 para 4 Velox Va a pasar de ronda A los playoffs Adiós Valu�가